A puertas cerradas y sin prensa sesionó este miércoles por primera vez la mesa de trabajo para modificar la ley de pesca. Compuesta solo por parlamentarios de la nueva mayoría y encabezada por el ministro de Economía, el gobierno mostró esta opción como la salida institucional luego que se encendiera el debate con la moción para anularla. Nosotros siempre lo hemos dicho desde el primer día, la ley de pesca, nosotros somos críticos de la ley de pesca. Hemos hecho un compromiso como gobierno respecto a la evaluación y la propuesta de modificaciones en la ley de pesca que nos permitan asegurar tener una ley que resguarde adecuadamente los intereses de los chilenos. La instancia analizará qué modificaciones realizar a través de un análisis técnico sobre la sostenibilidad y gobernanza del sector pesquero que será entregado por la FAO. Además, tomará en cuenta el proyecto de modificación a la llamada ley Longueira presentado por los senadores Carolina Goych, Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros. Es una base muy sólida, muy responsable, muy rigurosa de lo que nosotros debemos ir orientando hacia una nueva red de pesca. Parte de reconocer la propiedad de los recursos hidrobiológicos del Estado y además introduce una serie de modificaciones que buscan básicamente limitar la duración de la esencia, la renovación que hoy día es prácticamente automática, tal cual como está planteada, el poder incorporar mayor competencia. Pero para los sectores pesqueros las modificaciones no son tan evidentes, pues según ellos la actual ley asegura la sustentabilidad de los recursos al establecer criterios científicos y no políticos para la fijación de cuotas. Es una buena ley porque vino a crear y a reforzar la institucionalidad pesquera. Una manera de poder realmente potenciar este sector es seguir confiando en todos los criterios de sustentabilidad que la ley introdujo. Precisamente, la industria se encuentra trabajando en propuestas concretas para presentar a la mesa, que sesionará quincenalmente a partir de marzo y sin fecha establecida de término. Consuelo de la Jara, CNN Chile.